¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les traigo un nuevo video con ideas para decorar la parte de la entrada para esta primavera. Y lo primero que quiero mostrarles es este jarrón que ya tengo un tiempito con él. Lo compré en la tienda de At Home y me gusta muchísimo cómo luce. Y quiero colocarle estas espigas que son en un color dorado. Tengo dos tipos diferentes, son de diferentes tiendas. Esta es de Hobby Lobby. La otra es de la tienda de At Home, pero siento que la de At Home tiene un poquito más de calidad porque ustedes ya lo van a ver por ustedes mismos cómo tiene el diseño de las florecitas. Así que voy a estar agregando estas dos. Y para no dejar de lado el color del año, que es el color lila o morado, voy a estar agregando estas flores que las conseguí en la tienda del dólar. Tengo tres ramitas, pero solamente voy a estar usando dos y las doble un poquito de la parte de abajo del tallo porque se me hacían un poquito muy largas. Entonces tocaban la mesa y quería que no hicieran eso. Así que voy a estar agregando estas dos. Estas otras para darle un poco más de volumen, yo ya las tenía, eran en otro tipo de color, pero yo las estuve pintando con una pintura en spray en color dorado y siento que le da un efecto un poquito mejor, más de volumen, más lleno y se mira también más elegante. ¡Suscríbete al canal! Si ustedes gustan, pueden dejar solamente un jarrón, pero yo quise traerles esta otra idea. Esta es una base un poquito más pequeñita y si se pueden dar cuenta, hace un contraste súper bonito el plateado con el dorado. De igual manera voy a estar agregando estas hortencias en color dorado y para darle ese toque un poquito más de frescura voy a estar agregando esta ramita que tiene toquecitos verdes y también lilitas. ¡Gracias! 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 En esta otra esquinita voy a estar agregando este libro que lo conseguí súper económico en la tienda del dólar, era en diferente color, pero yo lo estuve pintando en color blanco. Esta también es una idea más económica de adquirir los libros para que se vean un poquito más presentables, pero si tú gustas puedes colocar libros que ya son de decoración. Y aquí encima voy a estar agregando estos candelabros que me gustan muchísimo porque ya les he comentado en varios videos anteriores que siento que se ven como muy antiguos, tienen dos diferentes colores, plateado y dorado, y eso hace que se vea un poquito como más antiguo. Y aquí a estos candelabros voy a estar agregándole estas velas que son de LED. Prenden con batería, pero también tengo velas que son normales que prenden pues con un encendedor, pero la verdad es que me da un poquito de miedo que pueda causar un accidente. Y si tú tienes niños, pues esta es una mejor idea que puedes utilizar para decorar. Por acá vamos llegando a mi parte favorita que es colocar la corona en la puerta porque siento que esta corona ya le dio muchísima vida y vista a la parte de la entrada porque tiene toques en color verde que aportan un poquito más de alegría, más de vida y también tiene esos toquecitos en color morado que son de lavanda. Voy a estar agregando también por acá este arbolito en esta esquina Es muy pequeño, pero si tú tienes uno un poquito más grande creo que se vería más mejor. Es como estuvo quedando esta primera idea. La verdad es que me gustó muchísimo como luce bastante elegante y el contraste del plateado con el dorado siento que lucen muy bonitos. Gracias. 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 Gracias.